¡Suscríbete al canal! ¿Y esta botella que me ha dado en la cabeza? ¡Ahora también tenemos la culpa de lo que lanza el público! Mira, ha lanzado casillas. ¡Vamos, pero sí de plástico! ¡Ay! ¡Míralo! ¡Ya está haciendo teatro! ¡Basta! Todos tenéis que hacer un esfuerzo para llevaros bien. La base de este equipo es la confianza, la avistad y el buen rollo. La Eurocopa está a la vuelta de la esquina y... ¡Pues salgamos a cogerla! ¡Antes de que vengan los alemanes o los senegaleses y nos la ganen! Senegal está en África, así que no pueden ganarnos la Eurocopa. ¡Oh, sí, claro! ¡Senegal no está en Europa! ¿Y este es el más listo del Barça? Bueno, dejadlo ya. Lo de a la vuelta de la esquina solo es una forma de hablar. ¡Así que no es verdad! ¡Nos has mentido! Y luego dice que la base del equipo es la confianza. Vamos a solucionar esto de una vez por todas con un tratamiento de shock. Cada uno de vosotros va a ponerse la camiseta del equipo rival. ¡Ole, ole! ¡Ha llegado carnaval! Así entenderéis mejor los sentimientos de vuestros compañeros y... ¿Ponerme una camiseta del Madrid? ¡Imposible! ¡Me saldría un serpullido! No te preocupes, yo te doy una pomada muy buena. Sergio, que lo del serpullido es una forma de hablar, no es de verdad. Pero bueno, es que aquí todo el mundo miente. Os va a crecer la nariz como a pulgarcito. Al que le crecía la nariz era Pinocho. ¡Ya! ¡Ahora no voy a picar! ¡Vestirme del Barça! ¡Antes voy de Naranjito! Pues yo, antes que de Merengue, voy de Jarecrisna. ¡Yo de Napoleón! ¡Yo de Bombero! ¡Yo de... ¡Yo de... ¡Yo de Ozil! Mister, ¿podría explicarnos a qué se debe el cambio de equipación de la selección? Mejor no preguntes. ¡Viva La Roja! ¿Vas a venir a ver el partido de La Roja contra Chile mañana? ¿Fútbol? ¡Bah! Paso, es que ahora me interesan más otros deportes. ¿Pasa del fútbol? O sea, ¿que no viste el partidazo del Madrid el domingo? ¡Claro que lo vi! ¿Eso era fútbol? Pensaba que era tenis, como que da los 06. ¡Ja, ja, ja, ja! Ha, 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 ha Gracias.